Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Dani, bienvenidos a mi canal. Amigos, pues hoy, no sé si por mi vestuario puedan adivinar de qué se va a tratar el video de hoy. Los voy a llevar a mi graduación, que va a ser un drive-thru graduation, que es como en el carro. Vamos a pasar en el carro y nada más rápido yo me voy a bajar, nadie más se va a bajar. Pues lo quiero grabar para ver cómo va a ser, ya estamos llegando. Tenemos que hacer nuestros cubrebocas todo el tiempo. Entonces, amigas, aquí van los carros y estamos como haciendo fila. Creí que iba a haber más fila porque nos citaron a varios a la misma hora, pero no, no hay mucha. Pues X mi graduación. Amigos, algo que también se me hizo muy cool es que los carros que estábamos esperando, sonábamos el claxon cada vez que un graduado salía y pues se me hizo algo cool. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Thank you. ¡Gracias-me! ¡Gracias! Bienvenida y ¡Oh! ¡Oh! compromiso no. Amigos, en esta parte me dijeron que me podía quitar el cubrebocas para las fotos por eso no lo traigo Amigos, pues ya que mi hermano no alcanzo a grabar cuando dijeron mi nombre Dani Arací García Vallejo ¡Sí! ¡Sí, Gaga! ¡Tienes muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Gaga, te ves hermosa! ¡Tienes muy hermosa! ¡Adiós! ¡Gracias! Amigos, están viendo a Dania graduada, realizada Para todos aquellos que me subestimaron, me simularon ¡Ay! Pues ya me gradué, amigos Fue algo... O sea, estuve más en la fila que en mi actual graduation Pero estuvo bien, estuvo bonito ahorita Vine aquí a un lugarcito a que me tomen unas fotos Aquí no hay nada No es mi diploma Es como nada más simbólico Ya después lo recoges Pero pues ya puedo decir que ya me gradué Amigos, pues ya me tomó unas fotos mi hermano Ya vamos para la casa Está haciendo mucho calor Amigos, lo que se me ve en el cabello es brillantina del vestido Que andaba por todas partes Y también me veo toda sudada y cansada Porque estábamos como a 30 y algo grados centígrados Y pues sí, solo quería mencionar eso Sigan viendo No había hecho ningún video con mi nuevo color de cabello No sé qué les parezca La verdad, al principio no me convencía Pero como hoy ya con todo mi maquillaje y mi outfit Me encantó Y pues nada amigos, ya voy para mi casa Esto fue todo por el video de hoy Esto fue mi graduación drive-thru Amigos, pues aquí está el blog de mi graduación Espero que les haya gustado Al principio cuando nos dijeron que nos iban a hacer una drive-thru graduation Inmediatamente pensé en hacer un video para documentar Cómo iba a ser, porque se me hace algo como muy, no sé Muy icónico, algo que nunca había pasado Ya que pasó el día Decidí compartirlo Porque fue algo muy bonito No lo estaba esperando que fuera así La verdad, estaba como bastante mentalizada Que iba a ser algo rápido Y así fue Pero a pesar de que fue algo bastante rápido Me gustó mucho Y es algo que nunca voy a olvidar Algo muy bonito Todos los trabajadores de la escuela que estaban ahí Estaba haciendo calor Y ellos con sus cubrebocas y abajo del sol con carteles Y silbatos Y como motas y gritando Fue algo muy bonito Y sentir su apoyo Y también los maestros Cuando pasé a la stage de mis maestras Que había tenido Estaban ahí Y tú notas el gusto en las personas Y me hubiera encantado Que mi familia me hubiera acompañado Pero pues no se pudo Yo sé que ellos Si pudieran Lo hubieran hecho Y pues estuvieron conmigo En mi mente En mi corazón Pues nada Solamente se los quería compartir Tengo curiosidad Si ustedes se iban a graduar este año Más bien Si se están graduando este año Tengo curiosidad Como si iban a tener una ceremonia O así Porque a nosotros Nos habían propuesto Virtual Pero no nos habíamos quedado conformes Y ahí estuvimos insistiendo Que merecíamos por lo menos una ceremonia Aunque fuera así Rápida Pequeñita Con las medidas Porque eso es otra cosa Ibas entrando en el carro Con tu familia Y solamente tú Ibas a poder bajar Desde días antes de la ceremonia Nos estaban mandando correos Explicándonos Cómo iba a ser el proceso Que solo el graduado se iba a bajar Y que la familia desde el auto Iba a poder tomar fotos Me pareció muy organizado Si hubo la sana distancia Que es lo que se trataba de cuidar Es por lo que no tuvimos Una celebración de graduación Como tradicionalmente las hacen Tal vez nos está tocando algo Que a lo mejor nunca más se vuelve a repetir Y vamos a estar en la historia Que fuimos la generación Que se graduó Con drive-thru O online Hay que tratar de ver lo positivo Yo sé que es difícil Y que nos esforzamos Y le batallamos Y le lloramos Y todo Para este día Todo pasa por algo Y pues no sé qué decir Porque siento que les estoy hablando Como si ustedes estuvieran graduando Amigos no sé Trae muchos sentimientos Encontrados No sé este video Siento que no pensaba Que cuando lo grabara O cuando pensara en subirlo Lo iba a sentir tan personal Porque creí que nada más Debe hacer un vlog Entonces estoy compartiendo Algo muy importante de mí Pues nada amigos Cuídense mucho Un saludo ¡Gracias!